La información durante el día en materia de COVID-19 en Risaralda, Colombia y el mundo. Risaralda responde. Boletines oficiales, acciones de mitigación y mucho más. Dirige Andrés García, coordina Johnny Vázquez Duque. Presenta John Jairo Arias Henao. Risaralda responde. Amigas y amigos, ¿qué tal? Saludo muy cordial para todas y todos. Cómo nos complace, cómo nos encanta estar con ustedes a través de 100.2 Tu Radio y a través del Facebook Live, Gobernación de Risaralda. Cómo nos encanta saludarles, decirles que aquí estamos listos para compartir con todos ustedes una emisión más de Risaralda Responde. Esta Risaralda Responde es un programa institucional de la Gobernación del Departamento de Risaralda, un programa de la Oficina Asesora de Comunidades, de la Oficina Asesora de Comunicaciones, un proyecto especial para que todas las secretarías, para que todo el gabinete, para que todos los funcionarios puedan estar informando qué va pasando, cuáles son las nuevas medidas, qué disposiciones hay. Todas las actividades relacionadas precisamente con el despacho del señor gobernador como el máximo coordinador del comando unificado de este COVID-19 que hoy precisamente le ha generado, y así lo hemos hablado con diferentes alcaldes del departamento, ha generado un cambio totalmente diferencial frente a lo que venía antes, a lo que hoy es una administración totalmente relacionada con lo social. Entonces les presentamos el saludo muy cordial, tenemos en la línea 324-1101, atención especial para todos ustedes, y lo mismo que en la línea WhatsApp que a partir de este momento queda activada, ahí está Jenny Llanos, 316-346-5126, 316-346-5126, la línea habilitada ya del WhatsApp, y el 324-1101, ahí estará quién, ahí está, ahí estará Catalina, ahí estará Catalina Betancur atendiendo nuestra línea 324-1101. Bueno, más adelante tendremos invitados de acuerdo a la agenda del señor gobernador que hoy, pues indudablemente está bien agitada, está con mucha atención especial de todas las entidades, de las secretarías, en fin, porque es que el acontecer administrativo departamental continúa. Bueno, hoy me acompaña Pedro Alejandro Pulido, nada más y nada menos, él es el periodista de la Lotería de Rizaralda, un hombre también de este gran equipo de comunicaciones, Alejandro, saludo muy cordial, bienvenido. De verdad que el saludo muy especial para todos los que están conectados a través de la red de la emisora, Rizaralda 100.2, a todos los que están también a través de nuestras plataformas virtuales y nos siguen y toman atenta nota de lo que ha hecho la gobernación de Rizaralda bajo nuestro programa Rizaralda Sin Hambre, y por supuesto esta campaña que tuvo un gran éxito, que Rizaralda responde. Hoy, en una emisión más, les estaremos contando acerca de cómo va la gobernación de Rizaralda, qué se viene, porque esto no para, cómo nos terminó de ir el día de ayer en cuanto a nuestra campaña, y muchos datos interesantes que tenemos para todos ustedes que están conectados con nuestra red, que están conectados a través de las plataformas virtuales y también a través de esta emisora, los 100.2 FM. Bueno, queremos también saludar a John Eduard Muriel, que está ahí precisamente en nuestra cabina especial para todo lo que tenga que ver con buena musiquita, con buena coordinación especial en esta producción. Lo mismo que a la gente de UNOA Televisión, un saludo y abrazo muy cordial. Yo quiero empezar precisamente por agradecerles a todos ellos, al gran equipo, al gran equipo de 100.2 Tu Radio, equipo liderado por Johnny Vázquez Duque, equipo que está conformado por John Eduard Muriel, por Ruz Belriascos, Guillermo Andrés Rodas, el popular Guillo. Ellos hacen parte de este gran equipo de 100.2 Tu Radio, que estuvieron también acompañándonos en la jornada de Rizaralda Sin Hambre. Lo mismo que a todo, y este gran equipo, pues indudablemente dirigido por Andrés García, que es el asesor de comunicaciones. A él y a todo su equipo, un equipo periodístico extraordinario, formidable, que se pusieron la camiseta por esta gran campaña de Rizaralda Sin Hambre, y el éxito, pues no se hizo esperar. De verdad que hay que agradecer mucho a todo este gran equipo de profesionales, de colegas y amigos, que tenemos ahí en la oficina asesora de comunicaciones, liderada precisamente por Andrés García. A la gente de UNOA Televisión, a Arpidio Escobar y a todo su equipo, muchas gracias, porque ellos también han estado aquí muy pendientes de todo este gran acontecer. De ellos recuerdo a Diego, recuerdo también a Brainer, ¿cómo es? Jules Brainer. Eso parece un... Ah, pero se me cierra este cuando usted abre, espérate, yo me paso para allí. Ahí sí. Jules Brainer parece un actor de televisión, ¿cierto? Esto es el nombre, el nombre porque él sí no, pero... Hace parte del gremio de la televisión y del cine, sueña en gremio también. Ah, sí. Cine. Ah, bueno, pero ya empezó desde aquí, desde los estudios de los 100.2 FM. Me descuadro aquí de la pantalla, mi estimado Roosevelt. Entonces, saludos muy cordiales a toda la gente, lo mismo a Camacho, ¿quién más me falta ahí por saludar, hombre, de toda esta querida gente? Habla, Vladimir, abramos este entonces, a ver si me puedo acomodar por acá. Eso, hágale, ahí quedó listo. No se oye nada. No, ya quedó listo. Quedó listo. Oiga, Jutica, un dato interesante, cerca de 52 entidades entre empresas y gremios se vincularon a la campaña que emprendió nuestra gobernación de Risaralda. 52. Más de 60 medios de comunicación entre emisoras, plataformas virtuales también se entrelazaron con la emisión de las 30 horas que duró la transmisión en vivo de la campaña Risaralda sin hambre, la cual se realizó por esta, su emisora de la gobernación de Risaralda, los 100.2 FM. Y precisamente a ellos también quiero dirigir mi agradecimiento especial a todos los medios de comunicación. Yo diría que sencillamente extraordinario el hecho de que contáramos con canales virtuales, con medios virtuales, contar también con periodistas que tienen su propia página, que tienen su propio medio virtual, con las emisoras comunitarias, los canales comunitarios, las emisoras comerciales, todas absolutamente, el diario que es el periódico de la región, que hubo, en fin, todos absolutamente, todos de los municipios y de nuestra área metropolitana, todos en un cubrimiento sencillamente maravilloso. Y yo diría que ese fue el éxito, Alejo, ese fue el éxito de la campaña, que a través de ese encadenamiento de las redes sociales, este mensaje llegó, yo creo que a Colombia y el mundo. Y a ello también se le suma la participación activa de artistas, deportistas, que se sumaron a la campaña enviando sus mensajes y colgando estos videos a través de sus plataformas virtuales, lo que permitió no solamente que participaran los habitantes del departamento de Risaralda, sino también a nivel nacional e internacional. Reportábamos transferencias desde España, Estados Unidos, México, amigos de familiares deportistas y artistas que también decidieron vincularse haciendo su aporte con ese gran talento que posee los risaraldenses. Bueno, yo quiero, mi estimado Alejo, que le rindamos un homenaje especial a todos estos amigos. ¿Y qué opina? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué hacemos el homenaje? ¿Qué tal, John Eduard Muriel, si les colocamos un tema bien especial? Gracias, por ejemplo, ese tema de Fonseca espectacular o gracias a la vida. O bueno, escoja, mejor dicho, le voy a dar a usted, por favor, esa oportunidad. La gran oportunidad de su vida. Ay, tan bello. De que escojan el tema para agradecerles a todos. Agradecerles a los medios de comunicación, a los empresarios, a las instituciones, a las entidades, a todos, que la Policía Nacional, que la Defensa Civil, que la Cruz Roja, que el Batallón de manera especial, todo el equipo especial del Batallón San Mateo que siempre está vinculado con nosotros, ese ejército colombiano que tenemos tan extraordinario, pero también a todos y cada una de las personas que hicieron su gran esfuerzo. Porque, Alejo, una cosa es que nosotros aquí lo estemos diciendo, pero otra cosa es cuando recibimos testimonios, llamadas y también el mensaje de cómo la persona nos mandaba la consignación de 30 mil pesitos. Una pensionada, el amigo bombero, el amigo de la esquina. Mire, Jotica, ya mandé, ahí le mando la constancia de mi consignación en apostar o la consignación allá en la fundación, en los cajeros del éxito. De verdad que debemos dar gracias a todos los que se unieron a esta campaña de Rizaralda Sin Hambre logrando un recaudo de 758 millones 910 mil pesos, lo que significa una... y permitirá una entrega de 25 mil 297 mercados. Gracias a todos los que se vincularon. Y sabe que lo más importante para estas gracias, mi estimado John Eduard Muriel, fue el grado de confianza que hay al mandatario de los rizaraldenses, a Víctor Manuel Tamayo Vargas, porque cuando el líder genera confianza se montan estos grandes proyectos y entonces el éxito y la respuesta fue satisfactoria. Es más, era tanta la confianza que tenía el gobernador de que los rizaraldenses iban a hacerse presentes que nos puso una meta muy alta. Y si no la ponía así tan alta, yo creo que no hubiéramos hecho el máximo esfuerzo. Jotica, y hay que tener en cuenta algo, que son cerca... la meta era 30 mil mercados y al momento cerramos con 25 mil 297 mercados, pero aún no se reflejan las transacciones que se hicieron desde el exterior, porque hay que tomar un tiempo prudente para que esto se pueda reflejar en nuestras cuentas. Y la gente dice, no, pero venga, es que esto están soñando. No, es que es verdad, Alejo, porque cuando usted tiene tres días de festivo, viernes, sábado y domingo, pues un día de cierre de bancario. Claro. Y entonces, ese sueño y esa esperanza que tenemos de que va a mejorar esa cifra es real. De acuerdo a con lo que hablábamos con nuestro secretario de Hacienda, nos dicen que mañana tendremos un nuevo reporte para todos los que nos siguen. Y va a ser bien especial. ¿Qué onda, Eduardo? No se trata de dar... no se trata mejor de darnos cuenta que el fin de semana era puente festivo. Lo que pasa es que por estar en la cuarentena nos dábamos cuenta. Pero para el tema bancario, sí. El viernes era primero de mayo, era festivo. Entonces hay un cierre y unos tiempos de lo que estamos hablando. Muy bien. Nos vamos con ese fondo musical. ¿Cuál escogió? Amigos. Porque todos somos amigos y demostramos ser aún más amigos con esta campaña tan bonita en donde todos nos unimos con un solo fin y una sola razón. En los momentos difíciles, dice Eber Vargas, es que se conocen los verdaderos amigos en el video que grabó de versión de esta canción. Aquí está una versión de esa canción, pero ya la vamos a poner la original. Simplemente por referenciarles a ritmo de salsa de un muchacho que canta mucho ese flaco, ¿no? Marc Canto y hace su propia versión de amigo, que es una canción que refleja el valor de la amistad y lo importante de estos momentos de solidaridad. Pero es bueno que escuchemos la de Eber Vargas porque al fin y al cabo fue un artista que se vinculó, que se preocupó por mandar el mensaje de invitación, se preocupó por estar ahí con nosotros. Es un artista muy nuestro, muy de la región. Yo lo tomo casi como no sé de dónde... ¿Cómo lo diga aquí? Es el vallenato, es nacido en... es valduparense. Valduparense, bueno. Nacido en Valleduparense. Bueno, y entonces yo siempre lo he tomado como muy peregrano. Sí, 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 no. Muy de la región. Claro, es que es casado. Entonces coloquemos esa versión. Es que es casado con una paisa. Ah, y tiene niña allí en Medellín. Entonces lleva radicado en Antioquia, pueden ser unos 20 años tal vez. Y aquí lo queremos mucho y tiene mucha fanaticada. Yo creo que el Eje Cafetero es su primer casa artística y luego viene... ¿Y fue de los primeros que dijo presente? Sí, claro. Es que dijo, no, claro, yo estoy ahí para ayudar. Entonces hagámosle. Aquí está la versión de Eber Vargas de esta gran canción que se llama Amigo a las 12.30 en Rizaralda 100.2, tu radio. Vamos a ver si de pronto logramos tener también ahí algo de imágenes de esa canción que él nos envió. Para que la gente lo vaya viendo ahí en nuestra página. En nuestro Facebook Live, amigo de Eber Vargas. Porque los verdaderos amigos se conocen en las buenas y en las malas. Porque los verdaderos... Tú eres mi hermano de la alma, realmente el amigo. Que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida... El que me da su amistad, su respeto y cariño... En ciertos momentos difíciles que hay en la vida... Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida... Y aquella palabra de fuerza y de fuerza y de fe que me has dado... Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado... Y te lo canto... Y te lo canto... Con semiento... Eber Vargas... Con semiento... Y te lo canto... No preciso ni decir... Todo esto que te digo... Pero es bueno así sentir... Que yo tengo un gran amigo... No preciso ni decir... Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que yo tengo Envíanos tu mensaje o nota de voz Rizaralda 100.2 FM Tu radio Quiero expresar En nombre de toda la familia De la gobernación del departamento de Rizaralda Y en el mío propio Mi más sincero agradecimiento A los miles de risaraldenses Que se unieron a esta campaña Rizaralda sin hambre A los medios de comunicación Al equipo de la gobernación A la Cruz Roja, a la defensa civil A la policía nacional A nuestro ejército nacional A todos y cada uno de los funcionarios A los contratistas A todas las personas de buen corazón A las empresas A las instituciones Que aportaron para hoy dar un parte En el sentido de que hemos logrado 25.297 mercados Que serán entregados A un gran número de familias risaraldenses Que hoy están pasando hambre Mil y mil gracias Dios los bendiga Rizaralda no ha sido Inferior a esta convocatoria Y a este compromiso Un abrazo Desde lo más profundo De nuestro corazón Rizaralda responde Con acciones concretas Y oportunas Para mitigar los efectos Del COVID-19 La gobernación de Rizaralda Avanza en la expansión De áreas hospitalarias La adecuación de servicios De UCI Y la gestión con el gobierno nacional De 116 ventiladores Que incrementarán en un 156% La capacidad de atención Para salvar vidas Gobernación de Rizaralda Sentimiento de todos Rizaralda Sentimiento de todos Rizaralda Civismo Contagiado Totalmente Al 100% De civismo Muchas gracias De verdad No nos cansaremos De De dar Las gracias Y como bien Lo anotaba Rusbel Ahorita Extra micrófono Yo creo que vamos a tener Buenas Buenas noticias Entre martes y miércoles Más o menos Hoy hacen un cierre bancario Empiezan a recibir Unas notificaciones Hay un ofrecimiento Que estaba pendiente Del extranjero En fin Y todo ello Yo creo que Nos va a Aumentar la felicidad Alejo Porque la felicidad Enorme Ayer Cuando cerramos A las 2 de la tarde Fue inmensa De verdad que Estamos muy alegres Y contentos De saber que Hubo esa respuesta Por parte de todos Los rizaraldeces Y colombianos En esta importante campaña Que nos reunió Como familia Nos reunió Como seres humanos A ser parte De esta rizaralda Sin hambre Si usted tiene toda la razón Fue un sentimiento De todos Una gran familia De Del gobierno Del doctor Víctor Manuel Tamayo Vargas Que logró En estos 3 días Y en estas 30 horas Demostrar que Unidos Podemos Que Unidos Se logran Grandes Objetivos Y que unidos Logramos precisamente Esas Esas metas Cuando Cuando Empezábamos Claro El temor de todos Era inmenso Porque el gobernador Puso una Una vara muy alta Una meta Altísima Pero Nosotros decíamos Razón tendrá De ponerla alta Porque Ah bueno No Que entonces Trabajemos por 10 mil Mercados Ah Hoy estaríamos No Vale la pena Soñar Y si usted Sueña en grande Lo puede lograr Estamos totalmente Vale la pena Sabes que me llegó Un mensaje De un amigo Que me dijo Si te ofrecen Una Esto es quien Cheryl Sambar Yo para el inglés Y me tengo una confianza Uff Parece Cheryl Sambar No Está espectacular Está espectacular Muy fluido Usted Muriel Que ha estado En el exterior Y Cheryl Sambar No Está bien Se le entiende No yo le entendí Ya sé que artista A quien se refiere Vea Cuénteme Dice si te ofrecen Un asiento En un cohete No preguntes Qué asiento Solo súbete Y eso fue lo que hicimos Con el gobernador Él dijo No venga Hagamos esta campaña Y vamos por 30 mil mercados Y listo Hagámosle gobernador Y es por la confianza Que le tenemos a él Porque sabemos Que es un líder Que irradia eso Confianza Optimismo Y vamos a trabajar Y fue un éxito total Jotica Una pregunta Para las personas Que digamos No alcanzaron Durante este puente festivo Quizás pasaron su cuenta De cobro Y hasta hoy Se ven reflejadas Digamos El pago La campaña ya terminó O sigue O pueden O qué ¿Qué sucedió ahí? No, usted tiene toda la razón Mire Y tiene tanta razón usted Que por ejemplo Las empresas Que cerraron 30 Y que pagan el 30 Hay unos que pagan A los 5 días Áviles siguientes Hay otros que pagan Al otro día Pero recuerden Que estamos 30 Estamos 30 ¿Cierto? 30 de abril Y listo Entonces Primero de mayo Festivo Festivo viernes ¿Cierto? Sábado Sábado Y domingo Domingo Y entonces Póngale Que hoy apenas A muchos Hoy le están pagando Y fuera de eso Seguimos Eso está ampliado Hasta el miércoles O sea Pueden acercarse En todo día A los puntos Apostar Pueden acercarse A los puntos Éxito A través de las cuentas En las apps móviles Desde su dispositivo Lo pueden seguir haciendo Para seguir sumando Y todos estos Van a ser entregados A nuestras familias Rizaraldenses Para esta Rizaralda Sin hambre Contágiate Oiga De verdad que Esa hora De la tarde Salud muy especial Para todos los que Nos siguen a través De las redes sociales Veo por aquí Que están conectados Radio María Bienvenidos Somos Canal Véalo Nuestro amigo James Amaya Ahí James Amaya Albarán Claro que sí Canal Véalo Ese huele Yo diría Que uno de los Pioneros De los programas Virtuales Aquí en Rizaralda Seguimos enviando El saludo muy especial A todos los que están En nuestra plataforma En Facebook Consuelo Toro Que de hecho Aprovecha estos espacios Para enviar un saludo Muy especial Al señor gobernador Y a todo el personal Que hizo esta bonita campaña De verdad que Muchísimas gracias A Consuelo Toro Siguen reportando Sintonía Wilson Escobar Gavir Y amigo Colega también De otros medios De comunicación Rizaraldense Cielo Inés Rodríguez Peña También haciéndonos Llegar todas sus Pregunticas Quiero decirles A las personas Que escriben sus Preguntas a través De nuestra página Oficial en Facebook A través de nuestro Whatsapp en línea Que estas preguntas Se les hace un trámite Se diligencian En un formato especial Que va directamente A nuestro señor gobernador Y él hace Digamos La distribución De acuerdo a las necesidades Y es competitividad De desarrollo económico Del sector salud Del sector social Para que sean atendidas Estas inquietudes Que nuestros Ollentes Y todos los que nos Sintonizan a través De las diferentes Plataformas digitales Puedan obtener Respuesta oportuna Referente a su inquietud Muy bien Bueno Tenemos daticos Muy importantes En lo que tiene que ver Con salud Mi estimado Alejo De verdad que esto no para Seguimos avanzando Estamos muy contentos Por nuestra campaña De Rizaralda sin hambre Estamos muy contentos De anunciar El monto Que se logró recolectar Pero también tenemos Que seguir informando Sobre los diferentes sectores Que no se detienen Que avanzan Y uno de ellos Es el sector salud Porque le cuento Que la Secretaría de Salud Hasta el día de ayer 3 de mayo Confirmaba Tres nuevos casos positivos Con referente Al COVID-19 Lo que obedece A los tres casos Que se presentaron En el municipio Dos quebradas Tres mujeres Una menor de edad Y dos adultos Todos relacionados Con casos positivos Anteriores Pedro Alejandro Yo quiero complementarle Esa buena noticia Con este video Que nos muestra Como Rizaralda Está preparada Se está preparando Sigue en máxima alerta Es que el COVID-19 Sigue aquí Sigue en la sociedad Sigue en el ambiente Sigue en Colombia En el mundo Cada día nuevos casos Y venga Aquí tenemos que Seguir teniendo El máximo cuidado Esto aquí No es como Lo reportaron Desde varias ciudades Y que uno se aterra Que tremendas fiestas Bacanales En fin Y que hubo comparendos Hubo muchas sanciones Y entonces Venga ¿Cómo así? No Es que esto Esto es en serio Esto sigue Y lo pongo En contexto Con Rizaralda Porque actualmente Presenta 211 casos Distribuidos De la siguiente manera 143 casos En la ciudad De Pereira 63 casos En Dos Quebradas Tres casos En Santa Rosa De Cabal Y dos casos más En el municipio De La Virginia Pero también Hay unos datos Importantes Relacionados Con ellos Son los casos Recuperados Los casos De Yo como Yo como Y con los recuperados Con referente A lo que usted dice Le digo Con respecto A nuestro balance General Son 127 pacientes Que se encuentran Aislados Tres pacientes Se encuentran Hospitalizados Y ocho fallecidos Obedece también La cifra A 73 Recuperados En total De muestras Procesadas El día 3 de mayo Fueron Un número De 4825 Esto gracias Al laboratorio Que se lleva a cabo En nuestra Universidad Tecnológica De Pereira Pues vamos entonces Precisamente A ver este video Que nos muestra Precisamente Como Rizaralda Responde Al tema Del COVID-19 Rizaralda Más de 211 casos positivos Para el COVID-19 Por eso En caso De emergencias No olvides Comunicarte A la línea Telefónica 123 Los médicos Y enfermeras O enfermeros De Rizaralda Están trabajando Ante esta pandemia Ellos son Nuestros valientes Anónimos Rizaralda Responde Rizaralda Sentimiento De todos Y Y yo Me Me uno Pero también Lo hago como Complemento especial Pedro Alejandro Aquí no solo Es decirles Que son Valientes Anónimos Son Valientes De carne Y hueso Son valientes Que No es que ellos Están allá Y que están salvando Vidas Si pero Pero bajo Que condiciones Y en eso El gobernador Del departamento De Rizaralda La secretaría De salud Está muy atenta Porque Debemos Protegernos Pero de manera Especial Hay que protegerlos A ellos Que son los que Después nos cuidan A nosotros Y los que nos reciben Y que nos salvan La vida De verdad Que hay que resaltar Lo que han hecho En diferentes conjuntos De la ciudad En donde ahora Reciben a su personal Médico Con aplausos Con reconocimientos Especiales Porque de verdad Estamos valorando Mucho el trabajo Que día a día Realizan estas personas Y trabajadores De la salud Y aquí en la emisora Todos los días A las 8 de la noche Va el aplauso Para todos ellos Va el aplauso Todos los días De verdad Muchos sacrifican Su estar con la familia Su propia salud El verse en común Un riesgo inminente Para toda su familia Que lo rodea Pero aún así Con su convicción Y con su deseo De servir Han hecho todo lo posible Para sobrellevar Esta emergencia sanitaria Que vive el departamento Y que se vive A nivel nacional Si algo me emociona A mi Pedro Alejandro Es el hecho De que cuando veo En las imágenes De los noticieros Veo a los enfermeros A los médicos Aplaudiendo Al paciente Que sale ya Recuperado Venga Eso es emocionante Eso es el compromiso Que hay con la vida Y ellos Arriesgando la de ellos Entonces Ahí es donde Estos valientes anónimos No son ni tan anónimos Son valientes Héroes De carne y hueso Y por eso Hay que cuidarlos Hay que protegerlos Hay que consentirlos Y eso se hace Desde el Estado colombiano Y hablando de consentirlos Yo quiero reconocer La labor Que algunos taxistas Han desarrollado Y es que Se van hasta Los centros médicos Y esperan Que personal de la salud Salgan Y no les cobran Y los llevan a la casa De verdad Que a estos taxistas De corazón amarillo Como les dicen algunos Muchísimas gracias Por tener esta gentileza Con el personal médico Porque hemos visto Que en algunas ciudades O el servicio público No los quiere llevar O no les permiten O discriminan Los discriminan Por el temor A que ellos portan el virus Y no es así De verdad Que taxistas De la ciudad de Risaralda Y de Pereira Taxistas risaraldenses Muchísimas gracias Por estos gestos De verdad Que son gestos Que valen la pena mencionar Bueno Nos dice por aquí Mi estimado Rosbel Reascos Que tenemos Llamadita en el 324 1101 Aló Buenas tardes Muy buenas tardes Habla Marta Liliana Cristina Sánchez Secretaria De la asociación De asomotocarros De Pereira Hola Martica ¿Cómo está? Muy bien Jotica Gracias al señor Muy agradecidos Queremos decirle Que gracias Por esos mercados Que les hicieron Llegar a los Asomotocarros Usted sabe Que es gente Muy necesitada Entonces Que el señor Jesucristo Los siga bendiciendo En abundancia A ustedes Por esa labor Tan ardua También que hacen A los enfermeros A los médicos A todo el mundo Porque de verdad Que eso Es una cosa Muy seria Que la gente No se la está Tomando en serio Entonces yo Los declaro a usted Al gobernador Que muchas gracias Que bendecidos Con toda bendición Que el señor Jesucristo Les multiplique En abundancia Oye Jotica Muchas gracias Tan bella Tan bella Señora Martica Muchísimas gracias Esa bendición Es para todos Martica Oye Para todo este Gran equipo Del sentimiento De todos Del gobernador Así es Tan bella Dios le pague Y saludo muy cordial A todos ellos Allá en su En su labor De motocarros Que les toca Y esperar 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 A ver que decisiones Se toman Frente a A volver A esa labor social Y a esa labor Comunitaria Y a esa labor Económica Que sirve Para llevar el sustento A casita Estamos Todos siempre Muy a la expectativa Hoy Esperamos que el presidente Haga Nuevos anuncios A partir de las 6 de la tarde Como siempre Es su programa habitual Nosotros Ahí estamos siempre Muy presentes A ver Que nuevas medidas Se van a tomar Que se viene Después del 11 de mayo En fin Todas estas cosas Se las iremos contando Aquí en Rizaralda Responde Un programa institucional De la oficina Asesora De comunicaciones Y de la oficina Asesora de comunidades Para precisamente Estar en contacto Con la comunidad Jotica Aprovecho la llamada De la señora Martica La señora Marta Para anunciar Que esta gestión Del apoyo Al sector De los motocarros Se hizo gracias A que ella Nos contactó Primeramente A través del Whatsapp Habilitado en este Programa Rizaralda Rizaralda Responde Luego Tuvo la fortuna De poderse Comunicar A través De nuestra Línea Fija Pudo Dar a conocer El caso Que estaban Viviendo El servicio De motocarros En la ciudad Y se logró A través De la gestión Del señor Gobernador Y de este Su programa Rizaralda Responde El apoyo A este sector Que tanto Lo necesitaba De verdad Que seguimos Invitándonos A que ustedes También Nos pongan Y nos den A conocer La situación Que están Viviendo En los diferentes Sectores De la ciudad Para poder Hacer El respectivo Proceso Y poderles Ayudar A las personas Que en este Momento Lo necesitan Estamos A través De 100.2 Tu radio Y a través De nuestro Facebook Live Gobernación De Rizaralda Y Jenny Llanos Está En el Whatsapp 316 346 5126 316 346 5126 Por favor Les decimos Mire A lo mejor El gobernador Hoy no va A alcanzar A estar En el programa Porque Tiene Una agenda Muy Apretada A él Le gusta Estar Aquí Sentarse Aquí Escuchar A la Comunidad Pero hay Veces Que son Conferencias Virtuales Con el señor Presidente De la república Con ministros Para ver Que disposiciones Hay Que ayudas En fin Entonces Él está Muy pendiente De todo Esto Y sobre todo También de recibir De primera mano La información De cada una De las secretarías Pero lo que Si le podemos Garantizar Alejo A nuestros Amables Ollentes Y a través De los que Están En Facebook Es decirles Que los mensajes Que llegan Al 316 346 5196 Que es una línea WhatsApp Que se habilita Solo para este programa Jerry Llano Lo primero que hace A una vez termine Es entregarle Precisamente Como el gobernador Y como el gobernador No está Entonces Para que llamo O para que escribo No Por favor 316 346 5126 Y ahí está Jenny Llanos Ella apenas Termina Jenny en compañía De nuestra compañera Cata También Ah y en la otra línea Está Cata Imagínese Catalina Betancur Catalina Betancur Catalina Betancur Yo es por no hacer La que arma Al placer Fue el novio Escribe ¿Cómo así? Catalina Me dijo Que estaba allá Por favor Yo no sé Se consiguió El teléfono Y me escribió Murielcito Hágame un show Usted me confirma Si Catalina Si está allá Porque está mencionando Una Catalina Pero no ella Betancur Pues no es para ser La que arma La ella Es para contar Que está aquí Oiga Usted tiene un discreto Para ir bien bueno Catalina Betancur Uno solo Catalina Betancur Que está pendiente Del Whatsapp Del Whatsapp Y Jenny Llanos Está pendiente De lo que los oyentes Nos escriban En nuestro Facebook Invitarle también A los oyentes Jota A que nos sigan En la cuenta de Instagram Ah verdad En Instagram Y en Facebook Eso no es Instagram Ni nada No no Es Instagram Ese es de Doña Marina Ah ya Instagram Y Facebook Gobernación Rizaralda Gobernación de Rizaralda Y hablando de la página En Facebook El saludo muy especial A los que siguen conectados Pereira Elige Pereira Elige Sí Andrés Ozan Nos envía un saludo Muy especial Ilsa Ocampo Buenas tardes Señor Gobernador De verdad Muchas gracias Por su labor Que realizan De verdad Que a todos ustedes Que están conectados Con nuestras redes sociales Muchísimas gracias Por estar al pendiente Y replicar esta información Ahí abajito En donde está usted Viéndonos en Facebook Hay una opción Que es compartir También hay la opción De dejar su comentario O darle me gusta Me encanta Ese nuevo emoticón Que salió también Pero también Nuestro llamado Es a compartir A compartir Para que muchas personas Más se enteren De los avances Que tiene la gobernación De Rizaralda Frente a esta Emergencia sanitaria Alejo ¿Cómo le parece Que hay un video Espectacular Que se grabó En este tema En estos tiempos De pandemia Varios artistas De género De corte muy popular Escogieron una canción Muy hermosa Para cantarla En sus espacios En sus estudios En su casa En fin Y a mí me parece Que les quedó Espectacular Mi estimado Pedro Muriel Ah no Usted no es Pedro Muriel Pero sabe que Yo soy el nieto Soy el nieto Ah de don Pedro De Pedro Muriel ¿Sí? Ah bueno Pedro Muriel ¿Es en serio? No, no Yo no es Eduardo Háblenos de esta canción Por si algo Era Ahí le recordé Ahí le recordé A su abuelo De Oscar Antonio Y el abuelo era Pedro Pedro Pablo Muriel Pedro Pablo Pedro Pablo Muriel Un buen nombre Mis abuelos Nicolás Y ahorita más tarde Les hablo de la otra Y Pedro significa Fortaleza Donde Jesús Edificó su iglesia Ah Uy Ahí tiene el significado Jotica yo solamente Me refiero a lo que Medio dominamos El tema musical Atención oyentes Uno cree muchas veces Que todo el mundo Está enterado de algo Y puede que no Claro Quiero a los oyentes Que a esta hora Están sintonizados Con 100.2 FM En Caldas Quindío Norte del Valle Y Rizaralda Que a través de nuestro Whatsapp Se enteren de la noticia De la música popular Más importante Quiero hacer aquí Un paréntesis Y es que La música tradicionalmente Siempre genera rivalidades Jota Jota Creo que usted recuerda ¿Alguna de esas rivalidades Recuerda? Por ejemplo En algún género de música Pueblo Mencióneme algún género de música Pero usted me habla De cualquier género Salsa El que sea Salsa Hay una rivalidad establecida Entre Guayacán y Nietzsche Por ejemplo El maestro Alexis no canta Donde llegue la hija Del maestro Javi Y en Vallenato Diomedes y Rafael Orozco Se convirtieron En su momento En archirrivales Rafa le toca venirse Para el interior Y se hace grande En Medellín Porque no le abrían espacio En el reggaetón Allá iba Uno de los grandes géneros Que le ha demostrado A la industria De la música Que juntos Es más fácil Es el reggaetón Porque todos ellos Han grabado juntos Han tenido colaboraciones Todos Hasta J Balvin Y Maluma Que tienen su raye También han grabado juntos Eso le falta Al resto De los otros géneros Musicales ¿Cuántos Ve usted En el género musical Por ejemplo En dúos JJ y Alejo Muy pocos Usted no encuentra Grandes colaboraciones O grandes dúos Tres, cuatro, cinco canciones Del charrito Con este, aquel Y el otro No, son seleccionaditos Son contaditos Y muchas veces No terminan siendo éxitos O el mismo Silvestre Que siempre ha tenido Su coge, coge Con Peter Solo grabaron Una canción Y eso porque La presión de la disquera Porque grabaron El disquito juntos Este es un aplauso Que es muy bonito Porque llama a eso A la unidad JJ Y oyentes Aquí hay 12 artistas De la música popular En Colombia Son ellos Johnny Rivera Luis Alberto Posada Paula Jara Jason Jiménez Franci Jesse Uribe Arely Senao John Alex Castaño El charrito negro Alzate Pipe Bueno Y la promoción De un artista nuevo En la música popular Nuevo En su género Porque en el vallenato Pues ya lo hemos conocido Bastante Es un muchacho De norte de Santander De Ocaña Que se llama Ciro Quiñones Que grabó muchos éxitos En el oriente colombiano En Bucaramanga En Cúcuta Donde lo que más se consume Es la música vallenata Pero que se vino al interior A Medellín Y Jason Jiménez Lo cogió Con Sebastián Su manager E hicieron De él Un artista De música popular Ya este sería Su tercer sencillo Entonces Ciro Quiñones Con los otros 11 artistas Nos presentan este video Que se llama ¿Cómo no creer en Dios? Aquí está el video Para quienes están Siguiendonos En Facebook Gobernación de Risaralda Y para quienes están Sintonizados aquí en 100.2 El audio de la canción ¿Cómo no creer en Dios? A ti todo lo que somos Mi Dios Un homenaje Para ti señor En el corazón Yo te llevo desde niño Muy adentro Te encontraba En el pájaro Y la flor En la lluvia Y en la tierra Y en el silencio Y en mis sueños Cada noche Estabas tú Desde entonces Quiero darte Siempre gracias Porque puedo darme cuenta De tu amor Me veré De tu cuerpo Y de tu sangre Y por siempre Te daré Corazón Cómo no creer en Dios Si me ha dado Los hijos y la vida Cómo no creer en Dios Si me ha dado Si me ha dado La mujer querida Cómo no creer en Dios Si me siento en mi pecho A cada instante Que es la risa De un niño Por la calle O en la tierna Caricia De una madre Cómo no Cómo no creer en Dios Si están las niñas O en el manso trigo Y cómo no creer en Dios Y cómo no creer en Dios Si me dio la mano abierta De un amigo Cómo no creer en Dios Ahí se me ha dado La tristeza y la alegría De saber que hay un mañana Cada día Por la fe Por la esperanza Y el amor Cómo no Y todos míos Creemos en ti Señor Porque eres siempre fiel La honra y la gloria Sean para ti Señor Y cómo no Cómo no creer en ti Señor Cómo no creer en Dios Si me ha dado Los hijos y la vida Cómo no creer en Dios Si me ha dado A la mujer querida Cómo no creer en Dios Si me siento en mi pecho A cada instante A cada instante Cómo no creer en Dios Cómo no creer en Dios Si me dio la mano abierta Creer en Dios Creer en Dios Cómo no creer en Dios Cómo no creer en Dios A la Policía Nacional, a nuestro Ejército Nacional, a todos y cada uno de los funcionarios, a los contratistas, a todas las personas de buen corazón, a las empresas, a las instituciones que aportaron para hoy dar un parte en el sentido de que hemos logrado 25.297 mercados que serán entregados a un gran número de familias risaraldenses que hoy están pasando hambre. Mil y mil gracias. Dios los bendiga. Risaralda no ha sido inferior a esta convocatoria y a este compromiso. Un abrazo desde lo más profundo de nuestro corazón. Mire, mi estimado Alejo, el señor gobernador quedó tan agradecido y una jornada tan agotadora, en fin, muy pendiente de todo, que inmediatamente terminó ayer, inmediatamente nos dejó este mensaje grabado. Estaba feliz, agradecido con todos los risaraldenses.